Susana, ¿cómo estás? Buenas noches. Escuchándolo, escuchando, felicitándolo, como siempre. Sobre todo para nosotros, desaznarnos a nosotros de las cosas que pasan, no solamente aquí, sino en el mundo entero. Siento que hay una congoja mundial, diría yo. Es un momento, por un lado, absurdo, por un lado, totalmente inesperado, para lo cual se ha trabajado poco, o sea que es un poco el castigo que está pasando en el mundo entero. Se confió demasiado en poderes que en definitiva no lo eran. Y los poderes que se apoderaron, y hoy están al frente, no quieren dejar la vaina, por supuesto. Entonces, uno escucha esto y siente como, simplemente como ser humano, ¿no? Qué desgastados estamos de aquellas verdades que nos enseñaron cuando éramos chicos, y siguieron enseñándonos cuando éramos jóvenes. Que todo empezaba y terminaba en los libros que leíamos, y que nos anticipaban las cosas que iban a venir, que iban a llegar. Hoy no solo no se habla de eso, sino que hay gente absolutamente como ominosa, ¿no? Que no saben para qué lado mirar, qué decir, sí. Mucho llanto en la gente. Mucho llanto. Yo soy una estudiosa de la palabra, ¿no? Y el llanto que sale así de golpe como si nada fuera, donde la palabra a veces se pierde por ese llanto. Y es el pueblo y son los pueblos. Hoy somos los pueblos. Es decir, no hay uno por casualidad de ese lado y otro porque, bueno, ya se sabía qué. Al contrario. Esos países que no se esperaba absolutamente nada de una cosa parecida, y sin embargo, están sufriendo quizás más que nosotros. Sí, sí. Ahora, fíjate vos qué lindo esto que estás diciendo, esto del llanto de los pueblos, cómo trayendo a la Argentina, y a la actualidad se expresó el 11 de agosto, ¿no? Totalmente. Cómo se expresó ese llanto del pueblo en la zona, de una forma democrática. Ah, sí. Y los abrazos, que no sé si los habrás visto, pero en la calle yo los he visto. Y eso habla de un todavía, habla de un todavía se puede. Todavía es creíble determinada fórmula. Es decir, todavía es pasible de buena recepción, ¿no? Mirabas recién a Alberto. En Mendoza. Sí, y que de pronto tiene como una seriedad dentro del mismo, de hombre que ha sufrido muchas decepciones, pero que ahora, en este momento preciso de su persona, es como que estuviera definitivamente decidido, no sólo a cooperar, sino a hacer lo que en otros momentos no ha podido hacer, y llevarlo adelante. Somos muchos los que esperamos de él, mucho más de lo que él podía haber creído. Y sí, y esto que vos mencionaste, lo demuestra. Y de qué manera, ¿no? La última vez que hablamos en radio, estabas un poco escéptica. Estábamos, porque yo también estaba. ¿Te acuerdas que decíamos? Sí, 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 lo estábamos. Es cierto. Como que faltaba una fuerza que diga frente a lo que se vivía, frente a Macri, frente al poder, que ignoraba todo. Es verdad. Y la respuesta de la gente ha sido impresionante, ¿no? Porque se le plantó eso que vos decías. Me acuerdo como si fuera hoy que decías, no hay nadie que se le plante a este presidente, le diga en la cara lo que es, se le plantó a la gente. Pero la gente sabía o intuía que iba a poder decir todo eso que hacía falta decir desde una urna. Y todavía estuvo esperanzada. Me cuesta creerlo, pero fue así. Yo pensaba siempre que una trampa iba a aparecer para confundirnos una vez más en tramposos, que si algo no somos, algunos, por suerte. Obvio. Todavía, cuidado, ¿no? Y entonces creo que la esperanza es tan grande que puede hacernos entorpecer una cosa. No hay que detenerse acá. Hay que seguir, no solo con el mismo entusiasmo, con la misma fuerza interior que tiene el ser humano, que cuando la emite, sé de qué hablo porque vivo de eso, si la gente que te escucha presta atención absoluta a lo que estás diciendo, porque se da cuenta que le corresponde escuchar para fuerza de él también. Y eso a mí me hace muy bien. Es la parte que más me gusta del pueblo argentino. Ese pueblo que de pronto pareciera que tanto le da chicha que limonada y sin embargo no. No, claro. Y sin embargo no. Aparece. Y es ahí donde los malos, digamos, se confunden. Cuidado con lo que podemos llegar a hacer. El pueblo argentino sí lo pone en evidencia. Cuidado. Sí, vos sabés que antes de que vos llegues, en el inicio, veíamos un párrafo de ayer en la presentación que hizo el presidente en el Malva, donde muy suelto de cuerpo dice, bueno, ha llegado el momento que no puedo hacerme mal, distraído, que soy presidente. Porque ya es demasiado. Porque ya es demasiado y te van a decir con razón estúpido. Es verdad. Porque es un hombre que yo creo que sin querer provoca todo el tiempo que uno le diga, pero este idiota está hablando en serio o está diciendo cómo las cosas. O no se ha enterado de lo que pasa. Lo que a mí me molesta más todavía son ciertos personajes que tienen alrededor, que están involucrando la teoría de que el ser humano argentino aguanta, después nos lo va a agradecer. No, después hay mucha chicha, pero nada, nada, nada de nuevo. Todos ya sabemos. Y es una manera de malgastar nuestra serenidad que tenemos hoy, que es lo mejor que le pasa al pueblo argentino decidido ya a recuperar su historia. Porque provocan, ¿eh? Así es. Provocan. Así es, sí, sí. Ahí es donde hay que recuperar la, digamos, estar con tranquilidad. La serenidad, la serenidad. Uno sabe que lo que está diciendo primero y lo que está pidiendo después no es solamente una mandada de parte de momento. Es algo que viene dentro nuestro desde hace años, te diría yo. Yo he dicho muchas veces, cuando, por ejemplo, murió Néstor Kirchner, yo dije, ¿qué nos hace Dios en este momento? ¿Por qué Dios nos mete en este berenjenal? En este momento. ¿Qué será de nosotros? Y nos costó mucho remontar esa muerte, esa partida. Nos costó mucho. A los unos y a los otros. Y de pronto, cuando vos ya creías que la felicidad era posible y que todo lo que habíamos esperanzado podía darse y bien, y bien. Nos vino un cachetazo por este lado que a mí por lo menos me dejó muy... A muchos. Mirá, yo estaba en ese momento en París, no digo esto para mandarme la parte de que voy a París, era agregada cultural que me había nombrado Cristina. Y cuando ganó este señor, yo dije, ¿qué nos hiciste? ¿Qué pasó acá? ¿Qué temblor de tierra pasó acá? ¿Qué no nos dimos cuenta? ¿Qué hicimos? Pero inmediatamente salí, boom, y con la sorpresa de todo el mundo, firmé mi renuncia ineluctable. Realmente, hubo otra gente que no solo no hizo eso, sino que pesculó con otras esperanzas. Y yo creo que eso nos pasa también a los argentinos. Nosotros tenemos que ser autores diarios de lo que pregonamos de vez en cuando. Totalmente. Cuando nos lo permiten como esta noche vos, por ejemplo. Por favor. Me encantó tu último concierto que diste en el Tazo. Porque vos fuiste enhebrando cada tango, cada canción, con un momento en particular. Ibas explicando, ibas enhebrando. ¿Con qué momento, con qué tango, con qué canción vos estarías significando estos tres años y medio de Macri? En la conversación que hacen dos amigos en relación a no haberse dado cuenta nunca en qué momento había aparecido la maldad. Es el primer tema que yo lanzo. Pero ese primer tema que hago es para darle, no la previsión a la gente que no conoce ese tango. Cuando hablan del tango, vos sabés mejor que yo, que siempre hablan de tres o cuatro y se olvidan de los mejores. Y se olvidan de la historia que contaron fantásticos escritores. Bueno, pero más allá de eso, que me pone, me enerva. Lo que no me enerva es encontrar estos temas y poder adelantarle a la gente de la que se viene. O sea, de la que se viene del concierto. De lo que va a escuchar, que no va a escuchar las cosas que él espera. Escucharme, bueno, para divertirse un poquito. ¿Y qué pasa? No, no te vas a divertir nada. Te voy a hablar nada más ni nada menos de esta obra. Te voy a hablar de las maneras diferentes de morir que sabemos a veces ajusticiar los argentinos. ¿Y cómo ves estos tres años y medio? Y fue lo que nosotros, pocos, creo yo, pocos, no sé, pocos. Entonces, sabíamos que podía pasar. No te olvides que el presidente actual fue presidente cuando yo era diputada. Sí, en la ciudad. Y en la ciudad. Era jefe de gobierno. Yo vi muy bien, ¿no? Le escribían ciertos papeles que tenía que decir en la fecha tal cualquiera. Y yo que tenía la suerte de estar acá sentada, lo miraba a ver qué va a hacer, cómo va a leer. Porque siempre se interrumpe él mismo, porque como no lo escribe él, creo yo, entonces se equivoca fácilmente, ¿no? Y de pronto le gustaba mucho tomar eso como si nada pasara, un chiste más que se hacía. La liviandad absoluta. Absoluta. Nos dolía a todos por igual, pensáramos en esa ronda, pensáramos lo que pensáramos. Y eso me dio la pauta de qué manera me despidieron cuando yo fui a Francia a trabajar por la cultura. Y de pronto me encontré con despedidas que me hacían los unos y los otros. Era demasiado muy seria la conversación que nosotros planteábamos con Ibarra cada vez que abrimos la boca dentro de... De la legislatura. Eso. Y ahí, bueno, nada. Mira, si hay algo que me da pena en este momento, soy una mujer de la cultura. Yo debería estar en este momento hablando del desarrollo que la cultura ha tomado para bien nuestro, ¿no? Este, desde hace ya cuatro o cinco años y como si nada pasara hoy. Hoy pasa el desastre de la cultura. No hoy. Es decir, por empezar nadie la nombra, a nadie le interesa, todos miran de otro lado, ¿de qué será? ¿Cómo? No podemos comer y tienen razón. No tenemos la comida que nos satisfaga, por favor, un poco y nos haga olvidar este desastre. Y esta mujer habla de la cultura. Sí, porque todo empieza y termina en la cultura. Y cuando el pueblo ignora esa realidad, ahí viene la malaria para siempre. Espero que esta vuelta no sea así y espero que nos devuelva, sobre todo a la gente... Ustedes estuvieron reunidos con Alberto Fernández. Sí, pero además es que estoy pensando... Yo tengo 83 años ya y no puede ser que a mi edad yo todavía siga peleando en Argentina para que la cosa se destape de otra manera. Es decir, me pone como... me pone muy mal. Muy bien. Realmente. Pero además porque creo que hay que decirlo así. No tenés por qué guardarte nada. No, no. No tenés por qué guardarte nada. No, no. Tan es así que mirá, ahora, no sé, en qué momento voy a hacer otro tipo de espectáculo. No lo que se entiende como que uno hace para entretener. Jamás uno hace, para quien ha tomado en serio la palabra en un teatro, jamás hace algo para entretener a nadie y nadie más. Es decir, lo hace para que piense, en todo caso. No me ha ido mal a mí en eso, ¿eh? No. Por eso te digo, el último en el tazo era para pensar. Porque realmente había una reflexión muy profunda en esas canciones, en esos tangos. ¿Y qué te produce, por ejemplo, enterarte que el intelectual Andajás iba a cobrar 10 millones de pesos? Y eso me lo dijeron hoy, me lo dijeron con mucho cuidado, porque es un señor que me repugna un poco. Entonces me cayó peor todavía. Sí, sí, pero bueno, esas cosas no es la primera vez que ocurren. Son compromisos que se pagan, y se pagan a veces de esta manera, en constante y sonante, cuando la gente se está muriendo de hambre, si lo está diciendo todo el tiempo, y no les interesa. El hambre de la gente no les importa. Les interesa colmar de alegría los bolsillos de gente que seguirá diciendo pavadas para entretener. Eso. ¿Vos considerás que este ha sido un gobierno de clase, de ricos para ricos? Mirá, hay gente rica que es extraordinariamente sabia. Y hay otra gente que cumple con la tarea desgraciada de continuar la historia de la familia, que eso toman a rehenes de aquí, de allá y acuyá. Hay que saber diferenciar eso. Hay mucha gente muy inteligente, y nosotros lo hemos tenido presente. Hay muchos libros que hablan de eso, de esa realidad. Y gente que cumplió con lo que había prometido. Gente que se rompió el alma para satisfacer a pueblos enteros. Y el dinero le sirvió para eso, y para tapar la boca a quien impedía que se hiciera. En general la gente soberbia, a esa hay que tenerle mucho cuidado. Bueno, estos casos, ¿no? Exactamente, sí. Pues hay mucha soberbia acá. Sí, y muchísima, y además que se asombra. La cara de asombro de este idiota cuando aparece o se ríe de pronto y dice, ¿por qué esto? ¿Por qué están tan mal? ¿Por qué se sienten tan mal? O haberle echado la culpa a la sociedad del voto. Excelente vos, ¿eh? Excelente. Pero bueno, yo tengo una gran esperanza en la gente. Ahora dijiste recién... Somos más los que estamos esperanzados en... Somos malos buenos. ...remover un poco la historia. Somos malos buenos, ¿no? No, sí. Somos malos buenos. Pero dijiste recién una cosa muy interesante en el concepto y en la palabra de Alberto Fernández. Lo ves centrado. Totalmente, totalmente. Y además, como tan adelantado a lo que se le puede decir, tan adelantado a lo que la soberbia actual puede atacarlo, es decir, que tiene respuestas maravillosas. O sea, cada una de las respuestas que da es, a mí no me tomás independiente en esta causa. No me tomás para nada como desconociendo lo que me estás diciendo. ¿Sí? Porque yo lo dije en tal momento y de tal manera, por esto, por esto... Y el otro... A mí lo que me encanta es que el otro se queda con cara torpe y dije... ¿Y qué estoy diciendo? No lo pude agarrar por esto. Pero la gente sabe. La gente sabe quién es. Pero además los gestos se reconocen. El gesto de Alberto reconociéndole a Cristina su venida a nosotros, ¿no? Que fue bastante inesperada y muy bien recibida. Y a mí me hace mucho bien porque todo, la mayoría de las cosas que han dicho y seguirán diciendo de Cristina, Doyfe, que es una engaña pichanga para hacer la pelota. Ella es mucho más inteligente que todo eso y está apurada para que las cosas como darle la posibilidad que piense a él... Bueno, pocas veces ha visto la persecución que ha sufrido, ¿no? Bueno, yo, particularmente, habiendo vivido... Mira, fíjate, yo he vivido, no solamente en Francia, he vivido en Italia, he vivido en Suecia. En ninguno de los tres lados yo he visto papelones de esta naturaleza, ¿no? Discursos baratos, gente que no sabe hablar y se expresa para el cuerno. Es decir, esto yo nunca lo he visto. Me han enseñado mucho esos tres países. También a lo que no debo ser y lo que no hay que aceptar. Total. Juan. ¿Qué tal, Susana? Buenas noches. Hola. Como, indudablemente, una gran referente de la cultura nacional, quería consultarte cómo habías visto puntualmente los avances o retrocesos de estos tres años y medio a nivel cultural. Digo, asumimos o asumió Mauricio Macri con un ministro de Cultura que fue devenido en secretario, digo, se bajó directamente el rango ministerial y obviamente también hubo retrocesos en cuanto a las discusiones, ¿no? Hemos escuchado a secretarios de Cultura poner en duda las cifras de desaparecidos. ¿Cómo viste el desarrollo de la cultura en estos tres años y medio de gestión? Estuvimos hablando recién de eso, ¿no? Este, es un todo lo que hay que recoger en este caso. Ninguna de las cosas que dijiste y pusiste sobre la mesa recién son independientes de las otras. Hay una liaison, como dirían los franceses, ¿eh? Para querer sostener la arrogancia. Porque cada una de las preguntas que uno se hace son las debilidades que le ha llevado a esta gente a pifiarla a cada rato porque pensó que sus referencias eran a idioteses a las cuales únicamente estábamos acostumbrados. Y es ahí donde vino la falla que nosotros tenemos que aprovechar, claro, y aprovecharlo bien. Porque nosotros sí sabemos lo que decimos y sobre todo lo que preguntamos. ¿Y a quién le está llegando la pregunta? ¿Y a quién le está llegando la respuesta? Eso es imponente acá, ¿no? Y en este momento ocurre. Vos y toda tu gente tienen muchísimo que ver en esto. Porque cada uno que habla tiene una convicción absoluta de que lo está diciendo no solamente para ameritación propia, sino para todos. Estamos hablando para todos. Y eso es grandioso. Sí. Grandioso. Es un buen momento a pesar de todo. Total. Porque a lo mejor este cachetazo que nosotros hemos recibido, todos, todos recibimos un cachetazo, es decir, ojalá le sirva a la comunidad toda para decir, bueno, este es el momento de no tener esperanzas imbéciles, sino jugárnosla de una manera bien impresionante. Y de lo que no hay que repetir, ¿no? Sí. Y de lo que no hay que repetir. Sí. Fernando. Sí, ¿qué tal, Susana? Buenas noches. La revolución neoconservadora se vio en todo el mundo en los últimos años. Macri es una expresión de eso. ¿Faltó en este periodo una voz desde la cultura a nivel nacional y a nivel global expresando una voz más revolucionaria? Aún no recuerda lo que era el tango como expresión de protesta, recuerda el rock argentino como expresión de protesta. Y da la sensación de que en estos años falta la cultura como expresión de un movimiento de bases y de masas. Sí, pero también es cierto que hay diarios que acá no llegan y que, por ejemplo, sin necesidad de que uno tradujera nada, porque estaba cantando lo que quería cantar desde un tango, ya sabían lo que uno estaba diciendo y al mismo tiempo te daban la alegría y la felicidad de que vos lo recibieras desde el diario que dirigían y donde las palabras estaban directamente enviadas a la persona que había dicho determinada cosa que los puso en cautela y dijo, ah, o sea que el tango no es solamente esto, entretenimiento del pasado. El tango sirve para reavivar en cada uno de nosotros lo posible, entre otras cosas, que eso es la canción popular. La canción popular que se precia de serlo es que todo es posible todavía en la medida de que nosotros busquemos la manera de decírselo al pueblo sin ofenderlo. Total. Eso creo que va cerca a lo que te oigo. No te oigo muy bien desde acá, pero pienso que pasa por ahí la cosa. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué estás pensando? ¿Puedo adelantarnos algo? ¿Algo del espectáculo que querés hacer para movilizar, que dijiste que va a ser algo diferente? El espectáculo en este caso, mirá, es debut y despedida, porque yo, ustedes saben que yo no estuve bien de salud y entonces dejé... Estás fantástica. Dejé. Ahora estoy muy bien. Arriba del escenario estás impecable. Bueno, pero gracias. Yo tenía que cumplir con la casa, una casa que me ha ayudado mucho, me ha apoyado muchísimo, y me quieren mucho y yo a ellos. Así que eso será toda una cantidad de temas que han tenido tanto que ver en mi vida, y que ellos no solamente han aplaudido, sino que han sabido respetar. Y además, son obras que yo llevo por el mundo cuando voy, y que los deja también boca abierta, porque también muchos extranjeros creen que el tango se había quedado en el pasado. Pero, de hecho, lástima que no sabía esto si no se traía de regalo el diario Liberación de París, donde cuando yo entré a la casa de gobierno de París, como agregada cultural, estaban más contentos que tanta gente, acá tendría de pronto que podía haberlo mencionado y no mencionó. Exacto. Y ellos estaban muy contentos. No nos viene a cantar solamente, y como siempre, sino que en esta oportunidad apoyar una visión maravillosa dentro de este cuadro, que es la conducta que toma una persona dedicada a la cultura. Bueno, te queremos mucho y te valoramos. Es mucho, maestro. Y te valoramos. Es mucho. Te agradezco a todos y cada uno, porque vos sos el que detiene ahí la cosa. Y bien, mirá, me gustás tanto cuando te das vuelta y vas a decir lo inesperado, y después sube ese feino, mirá qué maravilla. Pero más allá de eso, que cada uno responde a lo que vos vas a decir después, con la capacidad que tiene Cana Udoe. Yo sé, además, la señora o señorita, que además es tan... Perdóname lo que te voy a decir. Sos divertidísima cuando hablas. Entonces estás diciendo una cosa pesante, una cosa que no quieren oír tanta gente, y lo decís desde el humor, como diciendo, y yo te lo digo porque yo te conozco, y estoy hablando de esto que va a pasar, y te lo digo antes de que pase, para que después te lo hables más de mí. Todo lo que le pasa a la mujer, ¿no? Eso. Bueno. Gracias, gracias. Bueno, una gran incorporación la Dirina Hauser este año. Sí, muchísimas gracias a ustedes. No, Tana, un gustazo. Vos sabés que siempre te lo digo, y siempre lo digo públicamente, a los grandes artistas que tenemos en la Argentina como vos, hay que honrarlos en vida, ¿viste? Muchísimas gracias. Y hay que valorarlos en vida, y vos realmente has dejado mucho. Muchas gracias, gracias. Así que te lo mereces. Me alegro que digas todo eso, porque está mi nieto mayor que me ha acompañado. Ah, bueno, qué gusto. Y entonces, este, es muy lindo que lo escuché. Por supuesto. Muchas gracias. Bueno. Gracias a todos. Gustazo, te voy a dar un abrazo enorme. Gracias, mi amor. Se me cayeron. No, no te lo... Muchas gracias, muchas gracias. Te faltaron las flores, pero te las llevé al tazo. Ay, sí, lindas, además, sí, lindas. Muchas gracias, señor. Primero pausa, ya volvemos la gran Susana Rinaldi. Gracias. Listo.